a mi hermano y mi amigo el lanzador de grandes ligas pedro martínez martínez pedro martínez señores que arribó también al salón de la fama de cooper tan gustoso le invito a que nos sigan en nuestro canal de youtube activen la campanita de notificaciones para que vean todo el contenido de este programas o el gusto 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 de las doce ya llegó la lista la lista la lista y para el día de hoy traemos en la lista de ñonguito los deportistas dominicanos más destacados de todos los tiempos carra me gusta me gusta iniciamos con el campeón olímpico feliz sánchez campeón olímpico de campo y pista de 400 metros con valla alcanzó su primera medalla en el 2004 y luego repitió en el 2012 feliz sánchez tú sabes ahora el día uno de los grandes que de hecho el el estadio olímpico lleva su nombre el estadio olímpico feliz sánchez lo puso el presidente mejilla el presidente mejilla lo distinguió con esta con este nombre al estadio olímpico merecidísimo continuamos con la lista de deportistas dominicanos más destacados y ahora le toca el turno a nuestro querido juan marichal primer pero pero te pelotero dominicano en esta en entrar al salón de la fama de cooper no tiene el no tiene orden esa lista no no tiene orden porque principal de la debió ser debió ser lo que pasa es que la la de quién es la lista de jonquilla no podemos hacerla como yo diga ok juan marichal también la lista entera y luego aportamos exacto no nos vamos a ir aportando juan marichal tal como dice carraquillo ha sido uno de los dominicanos más destacados como de reitero el monstruo de la laguna verde el monstruo de la terna también debo decir en el mismo orden que no lo tengo aquí en la lista pero debo debo destacar dentro de los deportistas dominicanos más destacado está osvaldo virgil quien forca osvaldo virgil el primer dominicano en pisar grandes ligas del béisbol el primero que pisó que fue firmado por las grandes ligas correctamente el mes pasado correctamente osvaldo virgil tal como dice mi hermano carraquillo fue el primer dominicano en arribar a las grandes ligas no preciso el el año pero es bueno el año 1900 que te importa bueno destacar este estas continuamos con la lista de los deportistas más destacados de la república dominicana y ahora le toca el turno a mi hermano y mi amigo el lanzador de grandes ligas pedro martínez pedro martínez señores que arribó también al salón de la fama de cooper tan en el año 2015 el mejor pagado de la época fue pedro martínez a los un lanzador impresionante un hombre que no contaba ni cuenta con el físico con la astucia con el físico que tenían otros lanzadores como la río como el cohete y los demás lanzadores cuando pedro pichaba señores se paralizaba el país yo tenía un amigo que vive ahora en eeuu pese a que vas a decir que en paz descanse hoy pilla pedro porque eso nos reuníamos en la barbería donde él laboraba y ahí no tirábamos una llamadita en la lista pero yo no tengo pero de la pola sin saber que figura importante para que luego llegan a dar a hacer el mundial del 1981 precisamente a los yanquis tipo fue una estrella mató fue un jugador más valioso que hicieron otra pista lo gringo y lo compitiendo otro muerto pero la de gran pola fue una estrella y sin lugar a dudas a de rodríguez es una estrella porque a de rodríguez fue duro en el terreno y comiendo carnitas magras también pedro guerrero fue participó en la película de rookie of the year o el novato del año estuvo presente la peli hay uno no recuerdo la vez de data la película muy bueno pedro guerrero tremendo una estrella una estrella continuamos con el amigo mi querido y dilecto amigo david ortiz aria también miembro del salón de la fama de cooperstown david ortiz que todo el mundo sabe la del carisma de david ortiz un tipo que no puede caminar en boston de hecho en boston hay una calle que lleva su nombre la ha sido reconocido por todo el mundo como uno de los peloteros más carismáticos que ha tenido la grandes liga en toda su historia continuamos con el amigo vladimir guerrero es alinero derecho de béisbol salón de la fama en el 2018 una de las grandes estrellas de nuestro país vladimir guerrero que tiene un hijo que también está está colocando buenos números para en un futuro dios mediante así sea amén amén pueda llegar al al a la estatura de su padre vladimir guerrero tenemos llamada buenas tardes marcos días claro que sí marcos días está dentro de la lista esta lista que como como solo has mencionado vamos si vamos a hablar de diferentes ramas del deporte y vamos a ir destacando claro es posible que se me escapen algunos porque imagínate la historia del deporte dominicano abarca demasiada demasiada luminaria que hemos tenido dentro de dentro del deporte dentro de la diferente disciplina del deporte que hay en nuestro país y ahora vamos a hablar de marilady paulino atleta campeona de los juegos olímpicos de parís 24 y ha puesto el nombre de la república dominicana en altos en innumerables oportunidades maril yendo en la casa que la atleta del año nominada está atleta del año a nivel mundial ha ganado varios premios se destacó también el hecho de que una persona le hicieron una casa con una fachada con una fachada de dos de casa de dos pisos y era de una pero vamos a destacar la 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 su desempeño su desempeño como deportista ella no tiene la culpa de eso buenas buenas tardes salud buenas tardes mi querido uno de los javi rodríguez te acuerdas calateca también campeonato campeona olímpica claro que sí la recuerdo 2004 y también el mejor entrenador quedó número 8 del mundo debe conocerlo ángel presionado y es el preparador de todos los grandes libros claro famosísimos muy famosos cuando lo quieran me avisan que emitido a bueno porque le llegue nuestro saludo a tu tío bueno buenas tenemos llamadas buenas tardes de deportivos víctor estrella el único tenista dominicano que ha jugado todos los torneos internacionales ha ganado una estrella y uno que no se puede quedar fue feliz día que ganó medalla de oro el primero que ganó oro en bolseo junto con feliz sánchez una estrella látima que después se comió todo lo que se ganó en el bolseo y yo perdí su carrera yo lo vi yo me encontré con él feliz día me encontré con él en el evento este domingo pasado quiere me como soy está un poquito pasadito de peso pero no no es normal yo feliz sánchez yo lo vi que estaba en el evento también y tiene una librita de más pero normal siempre que la que los deportistas se retiran siempre alcanza una línea porque no tienen que entrenar tenemos tenemos a harold que me había extrañado que harold no había intervenido no quiere intervenir no mira en boxeo no 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 en boxeo aquí hubo un boxeador que quedó loco andaba por ahí andaba por las calles no sé si murió que se llamaba king 22 22 no me acuerdo si fue una gloria del del boxeo local no sé si llegó a pelear fuera o representaron fuera el país pero quedó medio loco entonces andaba vestido de funda era ay hombre que lamentable hablando de boxeo también tenemos el boxeador destacadísimo en otro país joan guzmán boxeador profesional fue campeón de la categoría super gallo super pluma de la organización mundial de boxeo fue un campeón de joan guzmán buenísimo destacadísimo boxeador dominicano que puso en alto la bandera dominicana siento mequinda al llevar ya casi diez minutos de tu segmento y no hayas mencionado al único que le damos rifler quien fue el campeón de la bolita del mundo debemos destacar que ya veneno ha sido un icono de la de la del deporte de la lucha libre internacional para el nacional abado fue era un solo televisor los sábados la lucha libre internacional con ya veneno ahora sí ambas cosas harold tiene una inquietud adelante que es también porque no hemos basado quizá en deportes tradicionales pero hay un fisiculturista que se llama víctor martínez también es muy reconocido y ha estado en grandes competencias en esa área también podemos nombrar a víctor víctor martínez y los recuerdo tenemos una llamadita vieje buenas tardes hola hola mi hermano con esa lista cabe mencionar a propósito del boxeo ese destacado boxeador dominicano y taló cruz él nunca fue siempre bloqueado pero si no lo hubiese bloqueado y se dice ganado yo me vi con taló cruz los otros días por ahí por los lados de de la clínica cruz y minian muy simpático taló cruz gracias y taló cruz taló cruz taló cruz taló cruz taló cruz pero guapo y se la jugó mucho puso la bandera en alto el pabellón de boxeo se llama teo cruz claro cruz carlos teo cruz voceado el profesional dominicano campeón mundial de los pesos ligeros y el primer dominicano en ganar un título mundial por eso lleva ese club ese el caldo teo cruz tenemos llamada el nombre en memoria de él muy destacadísima buenas tardes buenas tardes adelante andrés este hombre el primer dominicano que jugó en grande liga sí claro firmaron por 300 pesos 300 dólares 300 dólares y fue un 27 de septiembre en 1956 en el 56 wow gracias andrés gracias por ese dato mi querido andrés continuamos ahora nos vamos a la rama del basquetbol y ahora le toca el turno al querido jose vargas el grillo barrio barrio es valenzo fue valenzo baloncetista baloncetista basquetbolista como le decimos popularmente profesional y fue drafteado en la nba en la nba en los en el año 1988 el grillo valga una estrella del basquetbol que también nos representó muy dignamente a todos los dominicanos ahora pasamos al voleibol y no y le toca el turno a mi querida brenda castillo al voleibol vas a y al holfa ahora vamos con al holfa vamos al volibol estamos pasando de un estamos pasando de una de un renglón a otro no no te aceleres calma pueblo que llegó el terror del llano brenda castillo bolibolista considerada una de las mejores líderes del mundo perteneció pertenece a la reina del caribe son si no pertenece a la reina del caribe es considerada una de las mejores sino la mejor libero que tiene el juego completo del voleibol y pertenece a la reina del caribe y creo que está jugando en brasiles si claro salió número uno en el ranking dice aquí el aportador de fernando exactamente si es la número uno una que no podemos olvidar es juana arrendel ah yo pensé que la cubana atleta dominicana campeona panamericana del 2003 eh considerada la mejor de su generación juana arrendel pesa no es no no era el atletismo corre corre buenas buenas tardes si oye ahorita hablaron de tenis pero se le olvidó pensar a jaime del que fue el primer dominicano en ganar una medalla en tenis es cierto la medalla de plata ganó en cuba en los juegos centroamericanos del caribe muchas gracias correcto muchas gracias mi querido andrés ahora seguimos con el béisbol y le toca el turno a uno que también es salón de la fama adrian beltré recientemente fue saltado al salón de la fama de cooper town adrian beltré no es de estos peloteros con con un gran carisma nivel por un tipo un poquito tímido pero pasó con una votación por encima de la mayoría fue votado pero no todavía no se ha exaltado sí ya ya sí claro que sí ya que es raro que no me invitaron no te invitaron tú no corres a nada señores si vamos a pasar al renglón de la pesa que esto es alterofilia le llaman no juanda rijo la recuerda juanda rijo que fue una pesita dominicana a mí me gustaba juana juanda rijo yo quería yo quería comer de ahí yo la miraba con penita no sabes que son atletas que uno no tiene el chance de llegarle pero yo la miraba con con deseo con ojo de vamos a juntarnos para que tú sepa aquí en el viejo ñongo que me voy a destacar me iba a cargar me iba a cargar me iba a cargar y me iba a tirar me iba a tirar para arriba que horror dime bien y que más continuamos continuamos con la lista y ahora le toca el turno el turno a alguien muy importante verdad alguien muy importante yo lo sé guau pero se me hace más vamos a tomar la llamada en lo que te llega vamos a tomar la llamada olis ni un grito adelante hermano te faltó uno es zurdo si era el azul pero era era de la banda por no poner a jugar a él siempre porque siempre coge a todas chistes sí pudo ver ya grandes ligas procedió buen productor bancarlo picharlo que muerto surdo perdimos la firma muerto yo estoy un disgusto yo tengo de por vida ahora tuve yo en el play gratis ese hombre tan grande verdad guau ahora ya veneno sí claro lo hemos dicho señores toca el turno a los holford tito holford que fue uno de los primeros en llegar a la nba y ahora su hijo alf holford que recientemente obtuvo el título de campeón de la nba con los boston celtis estuvo aquí recientemente con una comisión de boston el manager y demás jugadores vinieron a visitar a traer la copa de campeón del que obtuvieron que tenía dentro la copa no no tenía nada vinieron a hacer una visita de cortesía al presidente luis abinader que vinieron en su jet privado de boston muy bonita conjunto con su esposa amelia vega muy bella como siempre también va por oro como ya va por oro ya llevan como cinco y corriendo que también es historia histórica ella no en el 2003 el 2003 el que mis mundos mis universos y sigue siendo una mujer hermosísima señores no podemos dejar afuera a uno de los grandes íconos del béisbol un hombre con un carisma extraordinario que a pesar de no ser de mi equipo es perteneció todo el tiempo a las águilas imágenes y hablamos de miguel tejada la guagua un tipo con un carisma extraordinario un tipo que se entregaba siendo que te digo puedo decir esto harold muchos de los peroteros profesionales siempre tienen en la excusa de que no pueden jugar porque el equipo no prohibió jugar señores miguel tejada en su prime en su momento más alto de su carrera salía de un de un proceso de grandes lillas y venía aquí y se integraba de inmediato a jugar con las águilas lo mismo que la hormiga atómica con luis polón luis polonia que también uno de los grandes íconos de nuestra de nuestro deporte señor hasta aquí la lista de ñonguito podemos hacerla un poquito podemos hacer una segunda parte porque se nos queda mucho mucho deportista dominicano destacados durante todos estos tiempos estos años que han pasado pero luego seguimos con una lista picadita luego continuamos con con la lista de ñonguito muy buena muy buena yo soy la radio la pegué una vez más así eres tú así eres así eres muy buena esa linda excelente el gusto el gusto de las doce